La prima balerina peruana, Bania Macías La prima balerina peruana, Bania Macías Eran alrededor de la una y media de la mañana en el Times Square Bajo un frío intenso que podíamos calcular en menos 5 grados Perú, Perú, hace mucho frío aquí El clima adverso no importaba Toda la compañía de Uno Dance nos esperaba con ansias para mostrarle a nuestras cámaras Su emoción por el gran sueño que estaban viviendo ¿Por qué somos? ¡En Nueva York! ¿En dónde? ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! Querían que el Perú entero supiera que lo habían logrado Estaban en Nueva York ¡Nos somos New York! ¡New York, Perú! Sí, acá estamos en Times Square ¡Por fin lo que tanto esperaba! Lo logramos, lo logramos Perú lo logramos Sí, sí, estamos Estamos súper emocionados En verdad es tardísimo Acá son la una y media de la mañana ¿Y a cuántos grados estamos ahorita? A cero, creo A cero, a menos 10 Te lo juro que... Ya ha nevado, ya ha nevado, ya ha nevado, ha llovido un montón ¿La primera vez que veía nieve? Sí, sí De Uno Dance estaba en la Gran Manzana En la ciudad de los rascacielos Y querían que todos sean testigos de que Broadway Les había abierto sus puertas ¿En qué dónde estamos ahorita? ¿En qué parte de Nueva York? Estamos ahorita en la 43, no, 45 Street West Como en Times Square Estamos en Times Square Sin duda, son las nuevas estrellas de Broadway Estamos calentando un poquito, trayéndole sabor Sabor acá Son un grupo tan diferente Pero a la vez tan parecido Pues todos ellos viven para el baile ¡Salud a mi mamá! Mami, te quiero un montón Ya nos vemos pronto, ya ¿Qué hace frío? Prepárame comida, por favor, que tengo hambre ¿De ventanilla? ¿De ventanilla? ¿De dónde vienes tú? Yo, de ventanilla ¿Y tú? Villa María del Triunfo, la nueva semilla ¡Qué hueco! ¡Salud a vos! Acá estamos, pero de todos los lados peligrosos del Perú Han pasado seis años desde que Bania Macías inició este proyecto Todo se fue dando poco a poco Recién en el 2009 se hizo un casting para elegir a los chicos que hoy conforman la compañía de uno dado Desde ese día se empezó a soñar con llevar su baile al extranjero Hoy ya es una realidad Un teño cumplido, un reto cumplido Y hemos venido acá a destrozar el escenario de Nueva York ¡Mamá de calidad! 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 ¡Mamá! Por fin, no fue tanto tiempo que me ibas anunciando esto ¿Y eso es verdad? Increíble, increíble En verdad sí Estamos felices Lo estamos pasando increíble El primer día Las caras de todos Cuando entrábamos a Nueva York Era increíble Vamos a ir al tren Vamos a ir al tren Varios de nosotros se han perdido Por eso está muy nuevo el grupo Acá no hay combi, acá no hay combi Acá no hay combi, ni micros Todo es tren Nuestro metro car Con esto acá vamos a ir Miren este sistema Este es como el metropolitano, claro Todo lo que es tren Los gringos estaban con la boca abierta De ver a estos peruanos De ver a estos peruanos mover el esqueleto Con esa energía tan criolla ¡Perú! No te equivoques ¿Ya aprendieron a manejarse acá? Por supuesto Desde el primer día Somos unos capos ya Ya nos perdemos Ya nos perdemos Se cierra, se cierra Ya nos hemos creado Ya nos hemos creado ya Ya nos hemos creado ya Pasamos pocos minutos en el metro Y llegamos a la estación donde queda su hotel Duermen en una suerte de albergo Algo barato y cómodo Donde están divididos en tres cuartos con varios camarotes Acá comemos Y acá cada uno se cocinan Y traes tus cosas Guardan Los dejamos en el hotel Siendo las dos y media de la mañana ¡Hora de despertarse, pues! ¡Oh, tengo sueño! ¡Hora de volar! ¿Están disfrutando? ¡Uy, pero todos tus compañeros ya están vestiditos, cambiaditos abajo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! Un desayuno rápido Y salir volando Hacia el Manhattan Movement and Art De New York Aquí conocimos a Luis Salgado El creador de este festival de coreógrafos Que le abrió las puertas a los chicos de Vania El día que llegaron ellos Se iluminó el camino Porque era verdaderamente la razón por la que estamos haciendo esto Para poder celebrar El trabajo que Vania lleva haciéndose mucho tiempo con D1 Entonces pues Llevamos aquí haciendo los esfuerzos por seis meses Tratando de conseguir el dinero Tratando de conseguir las personas Para poder crear ¿Cómo se dice? La mesita es ready Para que llegara D1 y celebrarlo ¿Qué significa eso para los chicos? Yo creo que no solo para los chicos Para el Perú Para el Perú entero O sea, para todos los jóvenes Para todos los niños Que son de Ventanilla De Villa María del Triunfo De La Victoria De miles de sitios En donde muchas veces No veían las oportunidades Decían, pucha, la podré hacer o no la podré hacer Bueno, sí se puede hacer Y esos chicos la han hecho en cinco años O sea, entonces está ahí En la noche los chicos de D1 Dance Tenían su primera presentación oficial Te dije Te dije que iba a bailar con los grandes bailarines ¿O no? Sí, me dijiste Desde que fui a tu casa ¿Sabes? Ya casamos Estamos contentísimos Emocionados Porque ya por fin el sueño se realizó Él es Raúl Romero Lo conocimos hace dos años Cuando hizo el casting para esta compañía En esa oportunidad Fuimos a su casa en San Martín de Porres Mi sueño es Codiarme con grandes bailarines Y no voy a parar hasta conseguirlo Hoy Está aquí en Nueva York Bailando y deslumbrando Esta es mi casaca Armani Que me compré en la quinta avenida En la tienda Armani Son una millonada Pero es la única adquisición así fina ¿Y las botas? Ah, las botas No, esas las había traído ya de Perú Pero obviamente como es un coctel importante Tengo que ir reluciente Es por eso que estoy de blanco Con mis botas Con mi casaca Bien a la tela En los camerines Nos encontramos Con María Alejandra Valera Varias veces te he entrevistado ahí Siempre decían Ya un día viajaremos Viajaremos Ya estás acá ¿Qué piensas? Wow, esto ya es como un sueño así Creo que todavía no lo creemos así totalmente Cuando ella fue elegida Como una de las integrantes De la compañía de Uno Dance Soñaba con eso Pero nadie sabía Si llegaría a ser realidad ¿Con qué te quedas? ¿Para psicología? O el baile Para mí lo más importante es el baile Y siempre lo ha sido Perú no en función Es evolución El Perú está aquí En Times Square Estos chicos No descansan Ensayan varias horas Y luego se preparan Para las funciones Canto un pedacito de Navidad Negra Pero un pedacito No bajes niño No ve tu altar No bajes niño No ve tu altar No sea que tu amo Te ha de azotar No sea que tu amo Te ha de azotar Antes de la presentación Nuestros bailarines peruanos Mostraban su talento A los neoyorquinos ¿Qué te gustan los peruanos? ¿Cuál? Lo más fantástico ¿Cómo hacen? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Papá Papá No puedo hacerlo Pero sí Eso se llama Festejo ¿Sabes? Sí Quiero aprenderlo ¿Qué fue una mezcla Perú-Nueva York? Una mezcla Perú-Nueva York Para que ellas aprendan de nosotros Y nosotros también aprender de ellos En medio de este mar de gente Divisamos un coche de bebé Inmediatamente nos dimos cuenta Que era Adrián El primogénito de Bania Míjole ¿Cómo sale la televisión? Párralo Tú que sea Bueno Míjole Sí 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 ¿Vas a bailar? Sí Mira si está de chiquitito acá No, no sé, ¿ah? Yo creo que va a terminar poniendo tabla Chicas Al escenario Al escenario avísenos a todas las chicas, ¿sí? Ahí va Era la cuenta regresiva Entradas agotadas Eran los estadounidenses bailando Pasaron los temas musicales Y en eso una bomba Y en eso una bomba made in Perú Eran los peruanos de The Uno Dance Brillando en el escenario Con una energía inigualada Cajón peruano Guitarra Saltos mortales Y mucho color Entraban los neoyorquinos Bailaban muy bien Pero volvían los peruanos Y el público se ponía de pie Era algo impresionante Realmente un orgullo estar ahí Y saber que quienes estaban al frente Brindándonos ese show tan digno de Broadway Eran peruanos Estoy emocionada Esto es importante para nosotros Es una gran producción latina Ustedes son lo máximo Hola a todos Mi nombre es John Hagan lo que en verdad sientan Yo trabajaba en construcción Y lo cambié Lo dejé Mi papá quería hacer policía Pero lo cambié Yo quería la danza Lo cambié a la danza John Cáceres y su historia Nos robó a muchos Algunas lágrimas Fue hermoso Después fui cajero Después Trabajé en lo que era Construcción con el sindicato En Lima Vendía caramelos Estuve haciendo un montón de cosas En Lima Hacía mil cosas John tiene 31 años Es el mayor del grupo Pero quizás Uno de los que más Ha luchado por conseguir este sueño Papá Eh Guau Es que no puedo Porque me emociono Que Papá Yo te quiero mucho Y sé que no No fui A la universidad Como me dijiste Porque No podías No era lo mío Pero Yo te quise demostrar Que haciendo lo que me gusta Puedo hacer algo Y Creo que esto es una profesión Porque viene desde acá al fondo Tienes idea Lo que significa estar acá en Nueva York Es No hay No hay Este Comparación Es un sueño hecho en realidad Y ni siquiera nos lo creíamos Cuando estábamos viniendo Entonces como que ya estar acá Y bailar acá Ya es demasiado Todas las emociones mezcladas Estoy tan orgullosa Tan orgullosa de ustedes Lo que han logrado Y el impacto Y la fuerza Tenemos cosas que corregir Si las vamos a ir corrigiendo Mañana va a ser mucho mejor Pero Guau Guau De verdad Estoy bien conmovida ¿Me entiendes? Porque verlos acá Después de De cómo hemos empezado Y cómo hemos Sorteado Todas las barreras Que alguien puede sortear Y Y en realidad Seguimos sorteándolas Y Y seguimos avanzando Entonces Caray Es un mensaje Para todos los peruanos De que todo se puede Todo se puede O sea Estamos en En pleno Broadway Los aplausos que recibieron Del público New Yorkino No los olvidarán jamás Ahora empieza Una nueva meta Para ellos Nuevos países Dices a dónde llegar Y un nuevo público Aquí en Conquistar Felicitaciones a Bania Macías Y al extraordinario equipo Que conforma D1 Dance Studio Por llegar tan lejos Por llegar a Broadway Nada menos Y llenar de orgullo Al vero Pausa en reporte semanal Y al volver pasado Presente y futuro ¡Gracias!